El rector de la Universitat Politècnica de València, Francisco Mora, ha asumido la presidencia de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Valencianas, en un acto celebrado en el Campus de Vera y al que han asistido el resto de rectores de las Universidades Públicas de la Comunitat Valenciana. Mora ha tomado el relevo del mandato rotatorio una vez concluido el de Manuel Palomar, rector de la Universitat d'Alacant. Este cambio en la presidencia se ha producido por acuerdo de los cinco rectores de las universidades públicas, el de la Universitat d'Alacant, la Jaume I de Castelló, de la Miguel Hernández de Elche, la Universitat de València y la Politécnica. Cinco universidades que representan actualmente más de 129.000 estudiantes que cursan estudios en las universidades públicas valencianas, donde cada año egresamos alrededor de 25.500 estudiantes, cifra del año 2016-2017, donde tenemos una plantilla de personal docente e investigador de 11.408 personas PDI y 5.500 del personal de administración y servicios. Actualmente, con un presupuesto conjunto, tanto de inversión privada como pública, de 1.143 millones de euros. Esto demuestra que es un sistema sólido, un sistema vertebrador y un sistema que contribuye a las funciones y misiones fundamentales como universidades públicas que somos, de formación y docencia, de investigación, de transferencia de conocimiento y de tecnología y de extensión universitaria. Durante su primera intervención como presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Valencianas, Francisco Mora ha destacado dos cuestiones prioritarias en las que trabajar. Por un lado, solucionar las limitaciones para la contratación de profesorado y personal de administración y servicios. Y por otro, la definición de un nuevo plan plurianual de financiación universitaria. Para el año próximo yo creo que tenemos, pues como no puede ser de otra manera, retos interesantes, ¿no? Retos interesantes, pues creo que debemos de trabajar junto con la administración en las becas, en las becas para nuestros estudiantes. Está muy bien la reducción de las tasas académicas y felicitamos por ello al gobierno valenciano, pero también hay estudiantes que no van a la universidad porque no es solo la cuestión de la tasa, sino que necesitan pues una ayuda mayor y esas becas más generosas, becas salario, pues en la medida posible pues debemos también de que sigan creciendo, ¿no? Luego la normativa autonómica, pues flexibilizarla todo lo que a nivel autonómico se pueda con las universidades para ejercer nuestra misión, ¿no? Nuestra misión se simplifica en contribuir al desarrollo de nuestra comunidad, a que nuestra comunidad sea mejor, a que sus personas, las personas que viven en la comunidad valenciana, pues progresen y tengan una calidad de vida mayor y eso pasa por una muy buena formación, por una investigación y generación de conocimiento que se transfiera adecuadamente a nuestro tejido productivo, que de ahí surjan empresas que generen innovación, valor añadido, salarios más altos y en consecuencia una calidad de vida mayor y por supuesto la cultura. La Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Valencianas se creó en 2003, con la finalidad de coordinar las políticas de actuación de estas instituciones. Durante los últimos años la conferencia ha centrado su actividad en la reivindicación de una financiación estable, la dimensión social de la universidad, la proyección de los resultados del sistema universitario a partir de informes de contribución económica y social y la defensa de un modelo universitario público valenciano, inclusivo y de calidad.